Tengo una tabla, tengo una tabla, que a cada rato me habla, tengo una tabla, tengo una tabla, que a cada rato me habla, tengo una tabla, tengo una tabla, que a cada rato me habla, tengo una tabla, tengo una tabla, que a cada rato me habla. Existen niveles, no quieran compararse, cojan clase, que les voy a enseñar como se hace, Escuchen este disco, pero no copien mi frase La patilla no le hacen efecto, ahora tienen que darse Yo rompo el bajo de tu bocina Cada vez que monto fuego, pon el maíz en la cabina Yo soy el huracán que se aproxima Derrumbate tu casa como bomba de Hiroshima Va a seguir hablando tu maldita madrina Pa' ponértela, haberte en la boca y ponértela en China Yo soy más loco de lo que tú te imaginas Estoy rapando a tu mamá, a tu hermana y también a tu prima Dame la luz que tú quieres que te haga Que te eche, va y gong y ya, porque tú eres una placa No diga que eres tigre, no ponga esa guayaba Ustedes nada más son tigre cuando andan en manada Va a seguir hablando tu maldita madrina Yo soy el huracán que se aproxima Yo rompo el bajo de tu bocina Cada vez que monto fuego, pon el maíz en la cabina R, te amo, putito, pongo encima R8 en la casa, lo más duro, vuelo de nuevo, dice Tengo fan en Panamá, en Perú y en Argentina Me estoy haciendo famoso por América Latina Pa' mi mamá, yo quiero una casa con piscina Vino cantando mierda como ustedes, balsa de letrina Es muy fácil llamar diablo y difícil cuando llegas Se te volteó la hoja, mamá huevo le llega No soy como ustedes, no estoy en ese sistema Que tienen que meter moly pa' dar par en todos los temas R8 y quieren que meter moly pa' dar par en los temas No estamos en esos sistemas Cambia la televisión y mueveme la antena Va a seguir hablando tu maldita madrina Yo soy el huracán que se aproxima Yo rompo el bajo de tu bocina Cada vez que monto fuego, pon el maíz en la cabina Y a mí no me estén tirando que le llevo numeritos Yo soy el apocalipsis que predijo Jesucristo Mi música es de verdad, la de ustedes es un mito Sigan ahí haciendo su tema de muñequito Muñeco, muñeco Oye que lo que, oye que lo que Te cuento la luz R8 en la casa, Monchelo en la vainilla Produciéndole llegaste que lo que Kapowski Music, Eurimar 2 Que es lo que dame la luz No es hablar mucho, ¿me entiendes? Yo me monto en un beat Y una vez Y en dos minutos Y una vaina ¿Me entiendes? Una vez, háganlo así como yo lo hago Tengo una tabla Tengo una tabla Manuel H.R. Que cada rato me habla Tengo una tabla Tengo una tabla Que a cada rato me habla Tengo una tabla Tengo una tabla Oye Que a cada rato me habla Tengo una tabla Tengo una tabla Que a cada rato me habla Va a seguir hablando tu maldita madrina Yo soy el huracán que se aproxima Yo rompo el bajo de tu bocina Cada vez que monto fuego por el maíz en la cabina Tengo una tabla 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 Gracias por ver el video